Hey padrino, usted ya sabe de lo que se trata esto, un poquito más de una década Es HP en el micrófono de vuelta, es poner gente el regreso Bien, hace 10 caminaba donde quiera como un street boy, ayer lo recordé mi rey Pensé nada es igual que hoy, pisadas sobre la humedad de calles empedradas Miradas de rechazo, un paso más hacia tocar la nada frío Con lágrimas de soledad que hacían un río, con un toque de la verdad Pero me río hasta de recordar mis propias carcajadas Tajadas de altivez, un rey con el bolso vacío Irónico, que me sintiera supersónico, si no mi corazón quebraba yo y mi tonto cómico Mi México duerto era, no había manera de encajar en un lugar Si no encajabas con cualquiera quien los viera En el presente solo empuchan, si no luchan con sus propios egos ciegos nos escuchan Y yo que hago, decía Si mi gran sueño hacer un disco es sin desnudez matar la hipocresía Pero por más que quería, no podía, era imposible La maldad anda en dos piernas, lo malo es que es invisible O juntar a los demás para armar un gran colectivo El lema era tú con lo tuyo, yo con lo mío Y si quieres sonar el CD, junta la cantidad Oye mi hermano de verdad, a mi edad el barro es un lío No me importa, luego llamas, ahí nos vemos, eran cerdos Solo es un paseo por las calles del recuerdo Por esas calles del recuerdo Hoy fue diferente Ayer solo fue un sueño Hoy cada vez hay más y más gente El ayer se quedó en las calles del recuerdo Hoy fue diferente Ayer solo fue un sueño Hoy cada vez hay más y más gente El ayer se quedó en las calles del recuerdo Bien, hace cinco me cansé, dejé ya de poner el rostro Aprendí que la vida es larga, pero el tiempo es corto A que muchos se preocupan por sí mismos, los demás no valen Ellos no son mis amigos, ellos son rivales Ser independiente y saber salir ahí fuera Ya sé quién será, pero mi miedo al que será supera Era de ser lógico y desaparecerán ¿En dónde están los que señalaban de afuera? Después todo cambió, papá, todo iba viento en popa La ropa ya no vale, sale mi nombre en la propa El H ya no es más el copa, tu pelo en la sopa El H y ese H, puedo levantar mi copa Y el ego, puff, hasta las nubes Un grupo de personas que no tienen ni pa' entrar en clubes ¿Tú ves? Así tan rápido se sube Cuatro, antes del presente reflexiono Piensa lo que dices antes de hablar al micrófono Monótono, no pienso dejar pasar a cronos Muchos que se acercan y pocos con los que empono Pero no, no, mi vida cambia poco a poco Que le entregué todo a mi Dios que debo de estar loco Tu hardcore, tu hardcore no es el que tú escribes Valiente no es el que se cree valiente Sino el que lo vive Hoy fue diferente Ayer solo fue un sueño Hoy cada vez hay más y más gente El ayer se quedó en las calles del recuerdo Hoy fue diferente Ayer solo fue un sueño Hoy cada vez hay más y más gente El ayer se quedó en las calles del recuerdo Está chispe en el micrófono Y tuve que aprender que el pasado Tiene que ser un trampolín y no un sofá 2010 Es Juaner que es el regreso Es un paseo por las calles del recuerdo Bien Aja Yo